El gobierno de la Cámara de Diputados Al secretario de Comunicaciones, al señor Orcasín Orcasitas, Montenario Orcasín Orcachosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué les dijo? ¿Cuál es la solución que está planteando el gobierno? Dime Mira, licenciado, para nosotros en el caso específico de sobrecargos Me parece que en este momento lo que se nos ha planteado de parte del gobierno federal Es insuficiente Sí, sí lo es, porque eso no nos garantiza en un momento dado El tener a la aerolínea en este momento volando como debería de ser Sin embargo, también me parece, y esta es una opinión muy particular que tengo No, por favor Pero te apoya tu gremio Sí, claro Que en otros momentos ya nos hubieran cerrado las ventanillas Si hubiese una pretensión de dejarnos sin Mexicana de Aviación Para cualquiera de los niveles de gobierno Me refiero legislativo, ejecutivo Me parece que ya nos hubieran cerrado las ventanillas Y en este momento, en parte la lucha que hemos dado a los trabajadores En parte la situación de lo que implica Mexicana de Aviación Ha obligado a todos, a todos los actores a que estemos ¿Pero qué les han ofrecido? En este momento la conciliación Nos han ofrecido generar las condiciones para que nuevos inversionistas pudieran estar interesados Nos han ofrecido... ¿Pero tú crees que va a subir la empresa o no? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que definitivamente, y es más, exigimos al gobierno Que decrete la requisa inmediatamente Y que mañana los aviones estén volando Pero no les hacen caso No les hacen caso, pero de todo modo voy a seguir exigiendo Ah, no, bueno, y eso le debía hacer la posición de la Cámara Lo digo con todo respeto Además, volando ya los aviones va a haber ingresos Y cuando los accionistas, posibles accionistas Vean que Mexicana de Aviación ya está volando Entonces sí van a querer entrarle como socios a la compañía De otra manera no la van a poder entrar Le están dando alargas ¿Por qué le están dando alargas, capitán? Yo creo que es un proceso difícil Es un proceso complejo Eso hay que reconocerlo A mí me parece que aquí lo importante Es que en un país como México No nos podemos dar el lujo De perder 8 mil empleos directos de personal altamente calificado Y ir entregando las actividades económicas al extranjero Eso es por un lado Al rato no tenemos país Casi ya no tenemos país Con el desempleo hay desplazamiento de mexicanos por extranjeros En operaciones aeronáuticas Creo que esa es una cuestión francamente inaceptable para cualquier mexicano Es una empresa que es ícono de la aviación Es una empresa que sabe hacer aviación La primera Y que tiene un activo importantísimo Que somos los trabajadores de la misma En ese sentido yo comparto plenamente lo que dice mi compañera Lizette Y mi compañero Miguel Ángel Como sindicato o sindicatos No cejaremos en los esfuerzos Por hacerle ver al país Que Mexicana, Grupo Mexicana Es una entidad necesaria En beneficio del público usuario Porque estamos viendo el incremento Tan sentido de tarifas Que los pasajeros están resintiendo Con independencia de que repito No podemos dejar perder los empleos Y sobre todo A mí me parece que es una gran oportunidad Dentro de la crisis De poder replantear la política pública De Estado al respecto de la aviación civil En este país Para evitar la continua desaparición de empresas Porque si bien es cierto Muy importante Es un caso particular Pero es un caso ejemplar Así Pone de manifiesto lo mal Que está la relación del Estado Con el sector productivo Y con los doctores de comunicaciones del país La falta de un proyecto estratégico de nación Es el fondo del problema En este país está desapareciendo una aerolínea Cada 13 meses A partir del año 2000 Eso es totalmente ¿A cada 13 meses? Sí, sí ¿Por mala operación? ¿Por accidentes? Pues es por falta de una política Repito, pública Enfocada a darle calidad y permanencia Al servicio público de transporte aéreo Así lo contempla la ley La autoridad administrativa es responsable De garantizar permanencia Y calidad del servicio Es lo que nos está haciendo falta A mí me gustaría simplemente añadir Me parece que A una vez que los trabajadores Hemos denunciado una deficiente administración Una vez que los trabajadores Hemos denunciado la falta De una política aeronáutica Y que estamos proponiendo soluciones Porque en todos los foros nos dicen ¿Cuál sería la solución? Hablamos de requisa Hablamos de todas La requisa es el camino de la solución Lo que no se valdría Es que en este momento Incluso la clase política Sacara tajada de una condición como esta Ah, pero si son expertos Eso es lo que no nos gustaría Que en un momento dado Fuésemos utilizados Los trabajadores fuese utilizada Mexicana de Aviación Para ver cómo cada entidad No hay que politizarlo Ni menos electoral Lo que requerimos de parte del gobierno Y de todos los niveles Es acciones concretas Que permitan tener A Mexicana de Aviación adelante Acciones concretas Y de buena fe Así es Por eso nosotros En la Cámara Fui clarísimo Desde que pedí que se estableciera Que no se politizara para nada Nada que el partido tal Y que el partido tal Actuamos como Cámara Y actuamos como ciudadanos Gracias Para concluir Yo creo que nosotros Podemos los trabajadores Los 8 mil trabajadores Podemos ser Los empresarios De Mexicana de Aviación Una cooperativa Una cooperativa Lógicamente No nos están dejando Cuando lo planteamos Fueron para atrás El gobierno Nosotros los trabajadores Podemos conseguir A los accionistas Podemos Traer inversionistas Inversionistas De algunos países Nada más al 25% Pero cuando ya vean Que está volando Mexicana de Aviación Y que va a haber Una administración correcta Por parte De los que vivimos ahí Que prácticamente Vivimos de la compañía Entonces Sería excelente Que nos vendieran La compañía En un peso Como se la vendieron A tenedor acá O a mil pesos Como se la vendieron Pero miren Este el ejemplo Pero con todo Pero con todo Pero además No es un problema De soluciones Socialistas ¿Qué hizo el presidente Obama En el caso De las General Motors? Digo bueno No puede Estados Unidos Perderá la General Motors Es un icono Como tú le llamas Es una gran empresa Depende de muchísima gente Ahí está el dinero Digo bueno Pero quedo con las acciones Ya cuando salgan adelante Arrasemos otro arreglo Y dijo Obama Y el gerente Lo nombro yo Y no lo van a acusar De comunista Obama El gerente Lo nombro yo Dijo Nosotros vamos a recomendar Porque esa empresa Estuvo mal administrada Nombre al gobierno Del gerente Ponen las acciones Del gobierno Y le echan dar de inmediato Y en México No son capaces De hacerlo Nosotros podríamos Tener al frente A Mexicana Aviación A administrar O traer un buen administrador No un ladrón Sino un buen administrador Que se manejara bien Los dineros Y eso ayudaría muchísimo A todos los trabajadores Y al país entero Es una propuesta formal Que hacemos Y comunicamos En este espacio En dado caso De que estos inversionistas Interesados potencialmente En meter su dinero Al grupo mexicana No llegan a buen término Con nosotros mismos Como trabajadores Que nos dejen la empresa A nosotros Nosotros nos encargamos De conseguir Como dice Miguel Ángel Personas que si hay interesadas En meterle sus recursos A la empresa Y sacarla adelante Porque aparte Repito No es posible Que el espacio Que ocupaba mexicana Sea en el inmediato plazo Ocupado por algunas extranjeras Eso es totalmente Un planteamiento Que se sale De toda lógica En términos De trabajador mexicano De industria aeronáutica Por lo tanto Yo creo que aquí El gobierno Debe Tiene La necesidad Tiene la obligación De ser parte De un proyecto De reestructura Que en el menor plazo Posible Vuelva a ver Surcar los aires Con los aviones De mexicanas Usted está sugiriendo Un importante Que es la gerencia especializada Yo recuerdo Que Aeroméxico Se creó por un grupo De ingenieros De este momento No recuerdo el nombre Del politécnico Que eran los subes pilotos En los años 30 Que eran los subes pilotos Es decir La gerencia No es No es cualquier empresa Cualquiera la puede tener Hay expertos En abarrotes Que han hecho fortuna Con abarrotes Que mejor que los pilotos Que tienes Así está Enrique La Oesa Que era de una familia De pilotos Incluso nosotros Hay una expertiz Hay un conocimiento Y incluso hay un amor Un aprecio Por la actividad El sentido de pertenencia El activo más importante Y la garantía De rentabilidad Es que los trabajadores Tengan participación activa En la gestión De la fuente de trabajo En el caso De nuestras aerolíneas Sí, pero aquí les parece Escandaloso Lo que en otras partes Del mundo Ha organizado El funcionamiento De las empresas Desgraciadamente Tenemos que irnos Del aire Creo que han dicho Lo fundamental Lo que querían decir Y hablaste de este espacio Sí quiero decir Que también El proyecto de construcción Que he planteado Sobre medios de comunicación También la comunicación Es un servicio público No creo Que hayan ustedes tenido Hasta ahora Un espacio Tan amplio Para explicar cosas Que la opinión pública Debería conocer Los medios comerciales De televisión Y les hago un llamado Deberían explicar A la opinión pública Cuál es el origen De los problemas Cuáles son las soluciones De los problemas Es un servicio comunitario Y yo les agradezco Lo que han hecho Y ojalá Y cuando se resuelva El problema Sea cooperativa del aire Sea Este Un grupo de expertos De la aviación Que la manejen Cualquiera que sea el método Podemos volver a platicar Hay que reconstruir Los servicios públicos En este país Y los boletos Te van a salir más caros Más baratos Con los otros No, ya van a salir Con boletos Más baratos Más baratos El público debe saber Que a pesar de todo Puede tener acceso A mejores servicios Por menos precio Si sabemos organizar las cosas Y respetar a los trabajadores Pues muchas gracias A todos por su Muchas gracias Por fin Atención Más baratos Más baratos Más baratos Más baratos Te van a salir